Hola personas que me están viendo en este momento, este es el micrófono, comenzamos El día de hoy vamos a hablar de la serie que se acaba de estrenar por la plataforma de Disney Plus Exactamente la serie del momento, Loki Así es esta serie que se acaba de estrenar el miércoles pasado, pues nos dejó un sabor de boca un poco extraño Ya que me agradó bastante que cambiaran el día, no me encantaba que fueran los viernes Se me hace mucho mejor tener entre semana algo que ver, algo nuevo que ver Y esta pues como que los miércoles, miércoles de Loki, me agrada, me agradó el cambio Sin embargo hubo muchísimas opiniones, yo creo que hay opiniones divididas Algunas personas les gustó el primer capítulo, algunas personas no les gustó el primer capítulo Y pues vamos a hablar de toda la opinión, todos pues algunos, a lo mejor algunos easter eggs Que hay dentro del primer capítulo de Loki Y todo esto comienza alrededor de los eventos de Avengers Ending Como recordarán, en la película vimos como se empiezan a trasladar por el tiempo Y llegan a la parte, pues la primera película de Avengers que fue la de Nueva York Donde Loki pues empezó a atacar la ciudad, se usó el tercer egg para poder tener todo este poder De energía, energía que atacaba a los humanos Y ahí lo tienen capturado, en esta escena vemos como Hulk al pegarle a una puerta, lanza volando a un soldado Y en eso golpean un maletín que se abre y muestra el tercer egg En este momento Loki de esa línea de tiempo, es muy importante aclarar Que es de esa línea de tiempo, toca el tercer egg y pues como es la gema del espacio Se teletransporta, ¿no? Recordemos que también al principio de la película vemos pues la muerte de Loki Ya habíamos muerto la muerte de Loki Entonces aquí él se teletransporta y no se vuelve a ver de específicamente ese Loki No se vuelve a ver qué onda Así que en nuestra serie de Loki empezamos a partir de ahí ¿Qué pasa cuando se teletransporta? ¿Dónde llega? ¿Con quién llega? ¿Y qué le empieza a estar pasando? Al llegar Loki a un destino desconocido para él Es capturado por unos soldados, se empiezan a abrir portales a él Se le hace súper mega extraño Y estos soldados pertenecen a una asociación llamada ABT Que son la Autoridad de Variación Temporal ¿Y quiénes son la neta? Ellos, esos soldados salieron de la nada ¿Por qué protegen el tiempo? Pues nos aumentaron un rollote Creo que ponen una animación Donde está un relojito parecido al de Pues como los juegos de Cuphead Y ahí es cuando empiezo a dar mi opinión Que no me gustó mucho este primer capítulo Por la forma en que se va desenvolviendo ¿A qué me refiero? Si es cierto, da una explicación De quién es esta agencia Toman a Loki De repente vemos cómo es súper mega nerfeado De ser pues el dios de las bromas De las travesuras Cómo usaba su magia Cómo tenía el poder Tenía el Terserac en su mano Y ojo, vamos a decir algunos spoilers Por si tú no has visto el primer capítulo de Loki Te recomiendo que te pases a Disney Plus Ve a ver el primer capítulo de Loki Para que tú también tengas tu opinión Pero pues de nuevo Si dicen quiénes son Hablan de su autoridad Empiezan a platicar un poco el tiempo Un agente llamado Mobius Empieza a platicar con Loki Y es súper resumido lo que estoy diciendo Pero, o sea, es súper nerfeado Para las personas que no se han quedado nerfeado Significa que le quitan muchísimo poder Y no me encuentro con algo Que sinceramente me dejó sin palabras Y cero me gustó Podemos ver que el Terserac Pues ya no funciona Es una gema Pues Muy poderosa Es de las gemas del infinito Que estaban en el guante de Thanos Que causaron Pues ahora sí que todo el universo cinematográfico de Marvel Pero no En esa agencia Al encontrarse Pues se supone que en un universo paralelo O en un universo aparte Pues No funciona De repente Ellos están como Es como Una organización Que Pues son puros godines Que les encanta pues tener Pues tienen sus Escritorios Sus computadoras Tienen pues Varios Varias personas que Están monitoreando Es como la policía Pero pues un poquito más godín Y de repente En un escritorio Jalan Y están todas las gemas del infinito Loki Se sorprende Y Y es que Dicen que ahí no sirven Entonces Pues sí O sea La verdad Empezaron a ver muchos memes Diciendo La madre O sea Todo lo que pasó En el universo Cinematográfico de Marvel Lo de Thanos O sea Ahí No se vuelve realidad Ahí no existe Ahí no tiene poder Las gemas del infinito Simplemente En En un En cuestión de un segundo En un chasquido También Se volvieron simples piedras Otra cosa que no me gustó Fue Como Desenvolvieron de nuevo a Loki Y entiendo Es un personaje Que no siempre es malo Y que no siempre es bueno Pero Otra vez Lo ponen En un Yo creo que en un contexto Donde Ah Tú sufres mucho Tú Por ti La gente Se vuelve buena Y trasciende Y se hacen mejor Entonces De repente Vemos a un Loki Muy triste Reflexionando Pasan algunos Vistazos De Las películas Pasan algunos Vistazos De su vida Porque aparentemente Por lo que lo agarraron Es que Este Loki Tenía que seguir Su flujo normal Donde Thanos Lo mata Pero no es así Pues este Loki Que se escapó Y no tenía que ser De esa manera Entonces Él ve su muerte Llega un momento Que mira su muerte Que mira todos los eventos Que pasaron De su vida Y te quedas Pues yo entiendo Pero Se volvió un inútil Absolutamente un inútil Y eso solamente es el primer capítulo Se volvió un inútil Que no tiene magia De nuevo tenemos algunos chistes De Pues de Disney Muy normales Ya sabemos su fórmula Pero Siento algo parecido A lo que pasó Con Thor Ragnarok Donde Pues Lo agarró una máquina Lo desnuda De nuevo Le quitaron Todos sus poderes Y ¿Por qué ¿Por qué tomaron a Loki? Pues aparte Que porque Es una variación De una línea de tiempo Pues hay Un Loki malo Supuestamente Un Loki malo Que está matando Pues a los soldados Estos godines Del tiempo Entonces A mí A mí De nuevo Personalmente No me gustó El primer capítulo De Loki Quitaron O rompieron Muchísimas cosas Que no se habían Pues mostrado En las películas Y entiendo ¿No? Que es una adaptación Que es lo nuevo Que viene Que a lo mejor Nos están presentando Personajes Porque esta asociación Del tiempo Son personajes nuevos Dentro de las historietas De Marvel Pero Se hubieran podido Presentar de una mejor manera A lo mejor Un poco más serios A lo mejor La organización Que fuera diferente No Haciendo menos Una historia Que venían Arrastrando De esa manera Yo creo que a mí No me encanta Pero vamos a esperar Es el primer capítulo Vamos a esperar Los demás capítulos Yo creo que vamos a hacer Solamente opinión Del primer capítulo Quien sabe A lo mejor Nos aventuramos a hacer Opinión de cada capítulo Pero Pues la verdad A este primer capítulo Le doy un 5 de 10 No me gustó Obviamente Como siempre te digo Si tú Quieres verlo Para que tengas Su propia opinión Te la recomiendo Está en Disney Plus Y lo recomiendo Digo Al final de cuentas Yo creo que todos Estamos esperando Un poquito más De Pues esta carnita Que tenemos De los superhéroes Ya sacó Invencible Ahorita Lo que es lo de hoy Y sinceramente Obviamente Lo vamos a estar viendo Cada miércoles Pero Pues Esperemos que la historia Se conduzca A una parte buena Que No se saquen Cosas de la manga Como suele pasar Y que Pues sean Pues más o menos Con los chistes O sea La verdad La de Falcon And The Winter Soldier Me dejó un sabor de boca Bastante bueno Se me hizo un buen final Me gustó mucho Este Pues de repente Esta acción que tenía Y Con Loki Esperemos Que no tengamos Una excepción Así que Esta fue mi opinión De Loki Espero que Te haya gustado Deja abajo En los comentarios Si tú ya viste Loki De aquí abajo En los comentarios Dale like Al video Suscríbete Acuérdate que nos ayuda Bastante que te suscribas Y pásate por La página de Facebook Donde Pues también vas a Encontrarte algunas noticias Te hacemos en vivo Cada martes De nuevo Muchas gracias Por ver este video Vamos Estamos subiendo Streameando Fortnite Con héroes Espero que les guste Estamos haciendo Nuestras pruebas Tratando de hacer Unas buenas kills Manqueando un rato Espero que les agrade También esta nueva parte Del canal Streameando Con super héroes Con fortnite Y Como siempre Los dejo Con un Nos vemos El próximo video Bye Bye